Bueno, otra vez sopa. Pero es la última sopa del día. Después viene la carne, el asado. ¿Muy bien? Bueno, vamos a esperar que se terminen de acomodar los hermanos, así. Bueno, me quedé pensando, me quedé regulando ahora en el receso la demanda constante y permanente que existe de garantizarle a Dios que todo lo que nos está dando no se eche a perder. Bueno, pensaba en este pasaje que leíamos de Pablo, que no tuvimos el tiempo de profundizar, hablándole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa palabra fieles es una palabra muy compleja que significa por lo menos tres cosas. Que sean confiables, que sean creíbles y que sean leales. Y creo que sí podemos trabajar en lo profundo de nuestro ser para darle la garantía en alguna medida a Dios, que buscamos ser hombres y mujeres fieles, confiables, creíbles y leales. Entonces, al mismo tiempo tenemos la certeza de que Dios nos dejará de hablarnos. Lo único que detiene el obrar de Dios o el hablar de Dios es que no encuentre tierra apropiada. El asunto nunca fue la semilla, el asunto siempre fue la tierra. El sembrador salió a sembrar. No hay nada malo en la semilla, no hay nada malo en la palabra. La palabra por sí sola produce, la palabra por sí mismo produce. Lo único que necesita la tierra, perdón, lo único que necesita la semilla para dar el fruto que la semilla tiene el poder de producir es que la tierra sea buena. Entonces, oramos al Señor que estos días nos encuentre creciendo en niveles de fidelidad. No solamente en niveles de perseverancia. Es decir, yo voy a todos los congresos, voy a todas las reuniones. No solamente en niveles de perseverancia, sino en niveles de fidelidad. Siendo cada vez más confiables, creíbles y leales a lo que Dios nos habla. En esta última intervención mía en este encuentro, quiero profundizar en esta idea de comprometidos con una causa. Y el tema específico es comprometidos con una causa que avanza y no se detiene. ¿Cuál es la razón por la cual el Evangelio es una causa global y local al mismo tiempo? ¿Cuál es la razón por la cual el Evangelio es una causa que se forma, se gesta en lo local y luego se exporta en lo local? Y es, entre otras cosas, porque esta causa a la cual fuimos llamados a participar o invitados a participar, está en constante avance. Esta palabra avanzar, en mi espíritu, ha sido una palabra muy rectora en esta estación. Avanzar. Desde su ignición en la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo está llamada a un constante avance. Ahora, necesitamos identificar, y creo que en este congreso particularmente, en esta conferencia, la propuesta del Señor está siendo muy incisiva, desde el jueves, ayer a la mañana, ayer a la tarde, hoy, en ajustar aquellas cosas que estorban el avance. Y en esta mañana vamos a profundizar un poquito en esta idea, la idea o lo que sentí y percibí, que este sea un mensaje direccionado al ánimo. Uno de los daños colaterales del pecado y de la religiosidad en la vida de los seres humanos, y al mismo tiempo del mundo en el que vivimos, es robarle a la iglesia el ánimo. ¿Cuál es la sustancia que nos mantiene animados? ¿Cuál es nuestra sustancia que nos hace seguir adelante en lo que Dios ha hablado? Me pregunto, ¿cuánto es lo que debemos saber del ánimo de vivir en un mundo cuya realidad, sin importar el rincón del mundo en el que habitemos, busca robarnos permanentemente la razón de existencia o la razón por la cual vivimos? Es aprender a vivir como el neumático, con la presión justa. Que no rompernos en el momento equivocado. Siempre pasa algo, tal vez muy absoluto, pero la mayoría de veces que pasa algo con el auto es en el momento donde uno más necesita el auto. Es el día que saliste tarde al trabajo que te das cuenta que la rueda está pinchada. Es el día que no tenés combustible, que hay escasez de combustible. Es romperse en el momento donde no se necesita estar roto, o como decía mi hija, rompido. Sabemos que no hemos venido equivocadamente a la tierra y una convicción en el espíritu que debemos de tener es que hemos nacido en el tiempo justo. Y esta es una convicción espiritual. No, no puede ser una motivación del predicador o del apóstolo o del profeta, tiene que ser una convicción del espíritu. Estoy en este tiempo porque a Dios le plació en su soberana voluntad hacerme nacer en 1994 para vivir en el año 2023. Y no que nací equivocadamente en la familia. Las típicas preguntas de los adolescentes cuando se enojan con los padres. ¿Por qué nací en esta familia? ¿No podría haber nacido en otra familia? ¿Por qué mi papá es mi papá y no es como el culanito de tal? Ojalá hubiese nacido en otra casa. O los padres enojados, las madres enojadas. Ojalá nunca te hubiese tenido. El 80% de adolescentes que ministramos con crisis de identidad tienen una impronta que viene de la casa. No servís, sos un inútil, no sé para qué viniste, ojalá no hubieses nacido. Entonces, hay cosas, como dice un amigo nuestro, que no son tan inocentes como pensamos. Ese momento de rabia mamá no está simplemente haciendo una descarga. Está improntando la identidad de tu hijo. Entonces, esas palabras buscan romper el ánimo. Ahora, sin importar cómo fue el aterrizaje, la buena noticia es que aterrizamos. Y estamos en el momento adecuado. Y estamos creyendo que estamos en el momento adecuado para manifestar algo extraordinario de parte de Dios en nuestros días. Somos el mejor secreto de Dios para la obra presente. Estamos creyendo que si nacimos en esta estación y estamos vivos, si sobrevivimos a una pandemia, si el COVID no nos detuvo, si las crisis no nos mataron, es por una sencilla razón. A Dios le plació, en su soberana voluntad, mantenernos en la tierra para expresar algo de él en nuestros días. Y eso, al mismo tiempo, se convierte en una esperanza. Toda generación tiene una esperanza. Es compromiso de Dios que cada generación tenga personas que le den esperanza a su generación. Son un tipo de personas que pueden ayudar a su propia generación a que esta no se corrompa y no pase inadvertida en la historia. Repita conmigo, por favor. Toda generación tiene una esperanza. Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Qué gusto tiene la sal? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Mire, yo siempre me quedé con la primera parte de este versículo, pero esta semana, preparando este tema, medité la última. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, pisada por los hombres. Jesús estaba describiendo sus días, y es interesante porque cuando quería hablar de sí mismo, no dejaba dudas. Jesús no tenía conflictos con el ego ni con la humildad. Él cuando tenía que decir, yo soy, no se hacía drama. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Él no tenía problema con asumir lo que él era. Pero acá no va a decir, yo soy la sal de la tierra, sino que va a decir, vosotros sois. La pregunta es, ¿por qué? Es esta expresión, vosotros sois la sal de la tierra, es como encontrar en nuestro día personas que como Jesús se vean parte de una generación que no están esperando que algo suceda, sino personas que producen las cosas para que las cosas sucedan. Hay una diferencia abismal. Nuestra esperanza no radica en que algo suceda. Nuestra esperanza está que en medio de nosotros se levante gente que provoque que las cosas deban suceder porque está escrito que suceda. La palabra hollar, la palabra hollar significa pisar, maltratar, profanar, pisar sin piedad, egoístamente. Ninguno de nosotros podemos negar que vivimos en una sociedad pisoteada por los hombres. El mundo entero está siendo hollado, está siendo pisoteado constantemente por hombres y mujeres perversos. La pregunta es, ¿cómo pisotea el hombre a otro hombre? Y el sistema de pisoteo tiene tres patas. Número uno, la política. Número dos, la economía. Número tres, la religión. Este patrón de tres está presente en toda la historia. La política, la religión y la economía han pisoteado sistemáticamente a los hombres. La única manera de no ser hijos pisoteados por ese tipo de generación está en lo que dijo Jesús, siendo salvo. Otra vez, la única manera de no ser pisoteado por ese tipo de generación es ser como dijo Jesús, siendo salvo. El que es pisoteado es porque no es sal. Por lo tanto, si somos sal y tenemos sabor, entonces no seremos pisoteados. ¿Qué es lo que nos coloca por encima de todo lo que busca pisotear la dignidad del ser humano en nuestros días? Entender que somos sal. Ser sal no es simplemente un asunto ni de influencia, ni de conquista, ni de dominio. Ser sal no es solamente un asunto de ser cabeza y no cola. O sea, ser sal es un asunto de blindaje. Quien se sabe por el espíritu, sal de la tierra, está por encima y no puede ser pisoteado. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que estas tres cosas, política, economía y religión, que son las tres áreas vinculantes a cualquier persona y a todo el género humano, no tenga un efecto? Esto es lo que dice Pablo cuando en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, exhorto que hagan rogativas. Con todo ruego, con toda oración, con toda súplica, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que gobiernan, por los reyes. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 2, por favor. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Interesante. No iba a compartir esto, pero lo voy a hacer por el contexto social de nuestra nación. ¿Por qué somos llamados a orar por los reyes y por los que están en eminencia? Ah, no, pero yo, por este gobierno no pienso orar, pero ni de casualidad. No, no, no. El llamado de la iglesia es orar. Orar no significa aprobar. Orar, por los que están en eminencia, esconde un sentido más profundo. Y es, solo el mayor puede bendecir al menor. Y la palabra bendecir, usted lo sabe, significa hablar bien. ¿Qué hacemos cuando oramos por los gobernantes? Estamos hablando bien. Por lo tanto, al hablar bien, espiritualmente nos estamos colocando en una realidad mayor. Me levanto a la mañana, señor, oro por el presidente de la nación. Ah, pero es peronista, no, pero yo no estoy de acuerdo. No, 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 tiene que ver con derecha o izquierda. Tiene que ver con que espiritualmente la iglesia es mayor. Cuando es mayor la iglesia, cuando desarrollamos una cultura de ante todo, o sea, lo primero, antes que nada, de bendecir, de hablar bien, espiritualmente nos estamos colocando por encima. Eso significa que todo lo que ellos legislen hacia abajo no tiene impacto en nuestras vidas como sistema que aplasta. No es simplemente, por eso la iglesia no puede tomar bandos en términos electorales. Porque no somos, como se viene predicando masivamente, no somos ni de derecha ni de izquierda. Hay una responsabilidad cívica, por supuesto, y no es una clase de cívica espiritual. Uno tiene que tratar de elegir lo que más se asemeje a los patrones bíblicos o a los patrones éticos y morales que nos plantea las escrituras. Esa es una buena manera de decidir a quién votamos. La iglesia no puede decir, vos tenés que votar a fulano o no podés votar a fulano, porque eso pertenece a la conciencia cívica de cada uno. Sí podemos dar recomendaciones, pero espiritualmente hablando, ¿cómo garantizamos que la política, la economía y la religión de una sociedad no pisotee? Siendo salvo. Necesitamos con urgencia recobrar el sabor. Porque recobrando el sabor no seremos pisoteados. Y esto no tiene que ver, ser pisoteado no tiene que ver con que te traten mal, ser pisoteado no tiene que ver con que sos cola, ser pisoteado no tiene que ver con una idea de dominio o de triunfo. No ser pisoteado significa que no se roba la expresión de Dios en nuestra generación. No, no tiene que ver con esa sensación de falso triunfo o de falso dominio. La iglesia está llamada a sal de cabeza y un día vendrán. No, 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 tiene que ver con que no se pierda la expresión de Dios. Que la idea de, mire, la idea de una sal pisoteada, hubiese sido un buen ejemplo traer sal gruesa y una maceta de tierra. Porque la idea de pisar, de hollar, es de tal manera que la sal se convierta en polvo. Y el polvo en las escrituras representa el hombre sin gloria. Por eso la serpiente le dijo, polvo comerás. Explicación de por qué la serpiente de Génesis termina siendo el gran dragón de Apocalipsis. La serpiente espiritualmente se alimenta de polvo, del hombre de Dios sin su vida. Del hombre sin la vida de Dios, perdón. La idea de pisar la sal de tal manera. Uy, me encanta porque ya empiezo a recibir mate de todos lados. Esto va. Mientras que no sea salado, está todo bien. La idea de hollar es pisar de tal manera que pierda expresión. Por eso es menester. Por eso hay una demanda espiritual y una demanda del espíritu. De volver a recuperar el sabor. Lo que nos hablaba el apóstol David ayer es tan clave. Cómo la sociedad ve la iglesia. Como una iglesia hollada, mezclada con el hombre sin la vida de Dios o con sabor. Mira que está a su lado, por favor. Y mire qué cara tiene. Si tiene cara de sabor o tiene cara de que está hollado. No. Cómo sabemos que hemos encontrado. Y le voy a poner una nomenclatura. Bueno, era que lo mire. Tampoco era que le pregunte. Son conversadores los cordobeses. Qué cosa. Cómo sabemos que hemos encontrado. Y le voy a poner una nomenclatura. Nomenclatura a modos ilustrativos solamente. Cómo sabemos que hemos encontrado una persona sal. No sal de sal. Si no sale sal. Porque descubrimos que los sistemas del mundo no están pisoteando su vida. Porque puede vivir por encima de lo que busca pisotearlo. El diagnóstico del mundo es una generación hollada. Pero hay una buena noticia. El compromiso de Dios es que en cada generación haya una generación que detenga ese hollar sobre sus vidas. Hay un compromiso divino y es nuestra tarea de identificar si Dios nos está llamando a ser esas personas en medio de la sociedad. Estamos viviendo una especie de isquemia. No estamos llegando al poder y la influencia, personas espirituales, la sal, a los lugares para detener ese pisar. La gente que toma decisiones es gente que pisotea, no es gente sal. Y la propuesta de Dios en una generación que avanza es garantizarnos que en lugares claves haya gente sal. No somos lo suficientemente penetrantes en nuestra generación para detener este pisar sistemático de hombres que a través de la política, la religión y la economía pisan a las generaciones con el propósito claro de detener el avance de Dios en una generación. Es en la medida en la que no podamos producir esa esencia de vida que el Señor no será conocido como queremos que sea conocido, que es la razón por la cual estamos vivos. La palabra isquemia, entre otras cosas, significa detener o estancar. La palabra dicha por Jesús es cuando no llega a este sistema de vida, de valor. De la misma manera que la sangre cuando no llega bien para producir aquello que debe producir en el cuerpo, cuando no lleva a los órganos todo lo necesario para que un ser humano viva. Un diagnóstico pudiera ser isquemia, falta de expresión. No tenemos problema en la acumulación de información, pero sí en la expresión de esa palabra hecha carne en nosotros. Hay una isquemia, para usar una palabra médica, que detiene, que estorba, que lo que oímos aquí se hace que llegue a una expresión real en nuestros días. Entonces, tenemos que activar la circulación de la sangre. Por eso necesitamos ánimo. Necesitamos ánimo. Para no detenernos en lo que está tapado. Hay que destapar todas las venas que nos están impidiendo que la vida que habita en nosotros llegue a los lugares donde nos movemos. Si no, esta generación morirá embotada, tonta e infartada, que no termina pasando a la profundidad que debiera pasar. Cuando empieza a faltar el oxígeno al cerebro, cuando la sangre no puede llevar todo, entonces nos morimos impensantes. Quedamos absolutamente en un estado incapaz de reaccionar. Se vive constantemente en una sociedad bajo hechizo, bajo embrujo. ¿Qué es lo que produce la religión, la política y la economía? Pablo le dice a los gálatas, ¿quién los fascinó? Y la palabra fascinar ahí es, ¿quién los hechizó? Jesús dijo, ustedes son la sal. Si ustedes no se pueden mantener despejados en un mundo embotado, entonces esta generación no tiene esperanza. Pero si logramos, como sal de la tierra, garantizar que no operamos bajo el mismo espíritu que opera en nuestra generación, entonces podemos decir con plena certeza, hay esperanza de Dios en nuestros días. Y la esperanza no está en un político, la esperanza no está en un economista, la esperanza no está en un apóstol, en un pastor, en un profeta, la esperanza está en una generación que esté plenamente capaz, destapada en todas las venas que impiden la circulación de la vida de Dios para garantizar una expresión de Dios en nuestros días. ¿Por qué Dios está siendo tan incisivo con nosotros en estos días? Es como si te estuviesen poniendo un soplete. Destapando todo lo que puede estar tapado. Y vamos a terminar, pero vamos un poquito más. ¿Cuál es la cura a tan semejante diagnóstico? ¿Cuál es la cura? Bueno, debemos de establecer, y será el eje de esta intervención, para luego terminar orando juntos. ¿Cuál es la cura tan semejante diagnóstico? Obediencia a Dios. La única manera que usted y yo tenemos de garantizarle a Dios que su expresión no se pierda en la tierra, es que seamos cada vez más obedientes a Dios. Duración del tratamiento prolongado. Posibilidad de cura, un milagro. Posibilidad de un milagro intacta. Método de tratamiento sal en estado puro. ¿Me gustó? ¿Lo puedo repetir? Estas cosas salen una vez y no salen nunca más. Entonces hay que aprovecharla cuando sale. Duración del tratamiento prolongado. No será rápido. Posibilidad de cura, solo un milagro. Porque mis arranques espirituales hacen que un día obedezca y por tres meses me tome licencia. Ya está. Es como cuando hacemos la buena acción del día. Ya está. Hice la buena acción del día. No me pidan más. Ya con este congreso, con esta conferencia, tengo para rato. Recargué pila. Como dice un amigo mío, me di una sobredosis de revelación. Revelación, 16 sesiones al hilo. Esto es prolongado. Se necesita menos gente intermitente y más gente tiempo completo. Y tiempo completo no me refiero a dejarlo todo y venir a la iglesia como Samuel en el templo. No estoy hablando de ese tiempo completo. Estoy hablando de menos niveles de intermitencia. Una semana estoy conectado. Por 10 semanas me tomo vacaciones. Ya está. Siguiendo el ejemplo de la sesión anterior, hice ejercicio hoy. Puedo morfar. Es como los que vamos a los nutricionistas y lo primero que preguntamos es, ¿y el permitido? El sábado, el domingo, esto es 80-20. Siempre le estamos buscando la... Ok, no tomo coca de lunes a viernes, sábado y domingo. La churita del domingo. La copita de vino. Y siempre estamos buscándole la licencia para no someternos a disciplina. La ley de la compensación. Bueno, ya está, ya ahí. No, esto es menos intermitencia y más ocupación plena. El evangelio es un evangelio que demanda tiempo completo. Tiempo completo. Vivimos para obedecer a Dios en todas sus formas, en toda su manera y en todo su momento. Pero la intermitencia nos hace creer que porque hice la buena acción del día, ya está, ya cumplí. Es como dice el apóstol Balistreri, si raspar, raspás un evangélico, sale un católico. Si se incomoda, no quise con Balistreri, lo dijo Balistreri. Es yo ya cumplí, ya está. Ya fui el domingo a la reunión. ¿Qué más quiere? Dios dice lo único es su obediencia. Mire, por eso es más fácil diezmar y ofrendar que ser generoso. Porque diezmar y ofrendar... ¿Eh? Ok. Diezmar es fácil porque es un porcentaje. Es el 10%. Y ofrendar es un porcentaje. Pero ser generoso es un asunto de obediencia. Señor, ¿qué es lo que quieres? Y lo lindo es que el Señor nunca quiere el 10%. Por eso algunos... Yo le digo a los hermanos, no, yo quiero solo diezmar. Es que claro, a vos que sos medio agarrado, te conviene diezmar. Claro, porque el diezmar es fácil. Es el 10%. Del bruto o del neto, dijo una vez. La típica discusión, tengo que diezmar de todo o de una parte. No, porque siempre estamos buscándole la manera de evadir. ¿En blanco o en negro? Por favor, claro. Claro, pero en la medida en la que van elevándose los niveles de obediencia, van bajándose los niveles de intermitencia. Y ser espiritual todo el tiempo, no tiene que ver con gente que hable todo el tiempo en lenguas. Mire, yo puedo predicar abajo porque me siento muy subiendo, bajando. Gracias. Una vez, una vez, un hermano me preguntó, vamos a esperar que lo baje porque todo el mundo te está mirando a ver si te caes, si no te caes, si podés, si no podés. Mientras que no sea comiendo chicle, está todo bien. Bueno, algo se tenía que caer. Al menos se cayó, lo que no se rompe. Gracias, Pastor Pablo. Le damos un aplauso al Pastor Pablo. Gracias, Pastor. Ahora sí. Una vez, se acercó un hermano y me dice, yo le tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo es el apóstol Lara cuando no está predicando? Esa es una pregunta interesante. Él se la pasa así todo el tiempo. Yo le pecado Roma, nada, ahí, Diamanto, Roma, nada. Él se la pasa todo el tiempo, hablando en lengua, todo el tiempo. No es el tipo más natural que existe. No natural de la mala expresión, sino natural de que es normal. Le gusta mirar partidos, le gusta charlar, le gusta play, pero el espíritu no se desconecta. Lo cuento a veces porque volvíamos de un viaje largo, estábamos en un vuelo de 14 horas, y venían mi papá, el asiento del medio libre y yo. Y mi papá, veníamos hablando de comprar un televisor para la parte de los niños en la congregación. Y de repente, ya no sé de dónde el mate, de un gorjones. Y en un momento, mi papá se queda así dormido. Mi papá tiene una habilidad. Esto es lo malo, la próxima vez tengo que venir yo al final, porque después viene mi papá y todo el mundo se queda con... Pero mi papá tiene una habilidad de quedarse dormido sentado en el avión así. Y la segunda habilidad es que él duerme 10 minutos y se despierta fresco como una lechuga. Yo, hermano, si duermo una siesta, necesito dos horas mínimo como para sentirme que volví a ser yo. O sea, 10 minutos me despierto con un mal humor. Media hora me despierto. A veces no duermo siesta, pero si no tengo tiempo para dormir una buena siesta, no duermo. No sé por qué dije eso, pero no importa. Y entonces veníamos charlando de la tele que íbamos a comprar. Y luego, ¿qué mi papá hace? Entonces yo me puse a ver una película en el avión y de repente me golpeé así. Te debería ser de 42 y 49 pulgadas. Entonces yo le digo, ¿qué? ¡La tele, si estamos hablando de la tele! Esa es la idea de una persona intermitente. Que no se desconecta de la realidad espiritual mismo que pase el tiempo. Por el otro lado, la persona intermitente, la que se prende y se desconecta, necesita una reunión especial para hablar de la televisión. No, no, si no lo podemos tocar en una agenda que lo organicemos el lunes de 9 a 9.15 para decidir si vamos a comprar la televisión. Entonces lo que se pierde es tiempo. Porque encima no son 15 minutos para resolver. Empieza una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Terminó la reunión y no nos acordamos que teníamos que decidirlo en la televisión. Entonces lo terminamos decidiendo por un mensaje de WhatsApp. Porque somos intermitentes. Pero cuando estamos conectados todo el tiempo, las decisiones son más rápidas. Quiero declarar en esta mañana una nueva velocidad para esta casa. Donde no hay que dar demasiadas explicaciones para los movimientos que hay que hacer. A veces se pierde mucho tiempo dando explicaciones. A veces se pierde mucho tiempo. Es como los viejos modelos. Vamos a reunir una reunión de obreros para votar. Si entonces hacemos... No, hay cosas que no se pueden explicar. Porque en la vida del espíritu con gente espiritual se va más rápido. Se va más rápido. Es hermoso cuando logramos crear una dinámica espiritual que no tenemos que andar preguntándonos todo porque ya se da por entendido y porque no hay que andar dando demasiadas explicaciones para que se haga. No, es que necesito que vayas a predicar a tal lugar. ¿Y por qué? Pero no puede ser el otro día. Pero entonces... ¿Y de qué tengo que hablar? ¿Y no me va a dar el bosquejo? No, deja, papá, voy y predico yo. Me es más rápido ir, resolverlo y predicar que andar tratándote de convencer de que lo haga. Pero cuando estamos con gente neumática, gente llena de la vida del espíritu, se hace más rápido. Hay que ir a predicar a tal lugar. Sí, cuente conmigo, ya voy. Y en el camino vamos consultando. Y hay que hablar de algo particular. No, dele con todo. Y entonces llegás, predicás, obedeciste, se manifestó la expresión de Dios y el asunto se resolvió rápido. Pero hermanos, a veces somos demasiado complicados por intermitentes. Porque hay que ver cómo lo agarro a fulanito para ver si es el momento de decirle las cosas. No, y entonces cuando hay que ver cómo lo agarro, jugás con demasiados factores externos, que si hay luz o no hay luz, que si hay viento o no hay viento, que si el sol salió sobre el oriente o salió sobre el occidente, que si había pelusa volando o no había pelusa volando, que si estaba con alergia o no estaba con alergia, que si se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo. Y lo que se pierde es tiempo de avance en el propósito eterno de Dios. Pero cuando vamos más rápido, con gente menos complicada, Dios dice, ay, nosotros ya estamos corriendo a ver y no estamos esperando que nos convenza. El principio sigue siendo claro. Abraham, quiero que dejes la casa de tu padre, tu parentela, tu tierra, toda la mar en coche y vayas hacia donde te voy a mostrar. Ah, no, si el Señor no me lo muestra clarito, no lo hago. Entonces Abraham nunca hubiese salido. Porque él le dijo, sal a la tierra que te voy a mostrar. Y es interesante que lo que Dios le mostró, no lo vio en la tierra. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que tiene. Ya sabe, ¿no? Ok. Y dígale, seamos menos complicados. Seamos menos complicados. Claro, hermano. No, es que con todo el sistema, todo el sistema pisoteador de nuestra generación, no podemos darnos el lujo de encima tener gente cerca a nuestro complicada. No, 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 diría el apóstol Juan, no es serio. No, no, hermano, no. ¿Por qué? Porque en la dinámica de avance no podemos parar de estar dando explicación todo el tiempo. ¿Y cuáles son los 24 argumentos de por qué hay que hacer la pez chaco? No, no tengo la más pálida idea. Dios dijo que era chaco y vamos a hacerlo chaco, punto. Se vuelve muy lento querer convencer en el camino. Un espejo en la próxima. Duración del tratamiento prolongado. Posibilidad de cura, un milagro. Si esto no lo hace Dios, por más que usted y yo le pongamos la buena onda que querramos, dura después del evento tres días y desaparece para el cuarto. Si esto no lo hace Dios. Por eso rogamos que sea una intervención de Dios en nuestro espíritu convenciéndonos de que necesitamos mayores niveles de obediencia a Dios. Posibilidad de un milagro intacta. Esa es la buena noticia. Que Dios nunca corta su mano. Método del tratamiento. Sal en estado puro. ¿Qué es sal en estado puro? Personas cumpliendo su destino eterno en la tierra. La manera de no perder el poder de ser sal es obedeciendo a Dios en el sentido más elevado de la palabra. El otro día me invitó una autoridad nacional a tener una conversación. Y entonces me dice, ¿cómo sale Argentina de esta crisis? La respuesta es sencilla. Obedeciendo a Dios. No hay escapatorias posibles sin obediencia a Dios. Es como cuando, sigo con el mismo ejemplo y discúlpeme, pero yo estoy muy abocado a esto últimamente. Es como ir a la nutricionista y decirle, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Y acá está el plan. Ay, pero a mí no me gusta. Y la nutricionista te dice, mira, milagro yo no hago. Si vos no obedeces, no esperes resultados. La única distancia que existe entre lo que Dios habla y lo que yo veo es una palabra. Obediencia. No, pero a mí me lo profetizaron y no se cumplió. No, la pregunta es, ¿qué hiciste para obedecer a lo que Dios te habló? No, que Dios dijo que me iba a llevar a las naciones. Sacate el pasaporte, por lo menos. O sea, lo elemental de obediencia. ¿Lo hicimos? Porque si no damos paso de obediencia, entonces lo que se traba es la expresión. Quiero avanzar un poquito más por razones de tiempo. El producto del Evangelio es producir una persona obediente a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos elevar en nuestros días, hermanos? Nuestros niveles de obediencia. Este avance significativo al que Dios nos está llamando debe de producir en nosotros un nivel de obediencia a Dios sin cuestionamiento. O, ¿cómo nos gusta? Clama a mí. Pero, ¿cómo nos cuesta? Él y yo te responderé. Porque a veces lo que Dios nos responde no es lo que nosotros quisiéramos que Dios nos responda. La iglesia del Señor que invoca el nombre de Dios debe tener como objetivo producir personas obedientes a Dios en un camino de constante perfección. Si no, se convertirá en un ente político, un hecho social, una bola de religiosos que produce fastidio en la generación que vive. Porque no vivimos para ser iglesias cristianas, familias cristianas, tener valores cristianos. Venimos a entender que todo eso no es posible si Dios no encuentra personas que le obedezcan en su voluntad. En la medida, yo sé que esto puede sonar un poco absoluto, pero quiero llevarlo a ese nivel para recuperarlo. En la medida en la que no haya obediencia a Dios en la iglesia, la iglesia no tiene nada que darle a la sociedad. Pablo cuando predicaba no buscaba ser una persona agradable ni que todo el mundo estuviera feliz. Estaba enfocado en detectar corazones obedientes a Dios. Y allí es donde aparece 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando la iglesia puede en una generación revertir el pisoteo sistemático a la generación. Cuando haya obediencia perfecta. Otras versiones lo traducen como obediencia completa. Ahora, con esto cierro para orar. Es el primer cierro. Tenemos como 5 permitidos, pero es el primer. La obediencia demanda un combustible y el combustible de la obediencia es pasión. ¿Por qué? No se puede obedecer a lo que no estoy apasionado. Es imposible obedecer a Dios sin una cuota de ardor y de pasión. El ejemplo que dábamos ayer. ¿Por qué vendiste todo para ir a Qatar? Porque Argentina es una pasión. para mí el fútbol en su sentido más primate y sobre todo en nuestro país fútbol y política son dos indicadores de pasión. O sea, hay cosas que solo se pueden justificar o intentar entender con el catálogo de pasión. un tipo que vende todo lo que tiene y no es que se lo da a los pobres es para irse a ver a Messi levantar la copa que la puede ver por televisión sentado en el cómodo de su casa y después se va a festejar lo justifica por la pasión. La pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es ¿qué es lo que está motivando nuestra obediencia a Dios? Hay una escena en el secreto de sus ojos en la película de Franchella y Harim miren como tengo que tratar de explicar lo que voy a decir en un bar está un contador está leyendo unas cartas a Franchella le dice maestro ¿qué significa esto? y el tipo comienza a nombrar jugadores de fútbol entonces Franchella tiene un diálogo célebre dice ¿no te das cuenta Benjamín? el tipo puede cambiar de cara puede cambiar de casa puede cambiar de madre puede cambiar de Dios puede cambiar de religión no es que me gusta la película es solo su imaginación pero el tipo no puede cambiar su pasión y de hecho identifican al asesino por el fútbol perdón espoilearlo si no lo veo ¿por qué? porque una persona apasionada no se mide para entregarse ¿cuántos de los que están acá estamos casados? felizmente casados no bajé la mano no bajé la mano te vi no bajé la mano no estamos casados en la época del cortejo en la época del noviazgo ese nivel de eso adrenalina te hacía correr riesgo miro vivía en Córdoba yo vivía en Buenos Aires me invitan a predicar en la boblaya me invitan a predicar en la boblaya y yo le digo al apóstol apóstol ¿no me puede comprar el pasaje a Córdoba? ¿a Córdoba? sí tengo unos asuntos que resolver año 2015 eran tres horas que yo podía pasar conmigo después me tenía que subir al coata y el coata se rompió y en vez de llegar a las seis de la tarde terminé llegando a las dos de la mañana la primera vez que vine pero yo tenía tres horas para poder pasar la conmigo en Córdoba entonces eran seis horas de viaje hasta Córdoba y después el coata acá que supuestamente eran cinco o seis terminaron siendo doce pero ¿qué me importa? yo la iba a ver tres horas y a la vuelta los hermanos me llevaron hasta Córdoba a pasar otras dos horas porque después tenía el colectivo de vuelta a Buenos Aires y no iba con la idea de tanto viaje no que tanto viaje cada viaje a Córdoba hermano esos años personas que me invitaban a predicar a Córdoba aceptaban no preguntaban ni qué era ni si era de jóvenes de damas de niños de ancianos eso iba lo único que decía es necesito una mañana libre y una noche libre todo transparentado nada raro nada ocultando todo era clarito cuando vine a Cali conté a los apóstoles por qué si ustedes se acordarán el apóstol me dice por qué te fuiste a Córdoba no lo que pasa es que la profeta dijo yo sabía que algo había dijo no no si ustedes yo también lo padecí no solo ustedes mire la importancia la profeta no es renconosa pero es memoriosa un día estamos caminando con Miru todo transparentado todo gracias a Dios que lo habíamos charlado después de una vela y de repente escucho Jonathan Lara y yo conozco la única persona que me llama por mi nombre y mi apellido se llama Adela del Carmen Tealdi de Borjón es la única persona que me llama por mi nombre y apellido junto y cuando me llama por mi nombre y apellido junto a mí se me eriza todo cuando no es Johnny amado querido pero cuando es Jonathan Lara dije gracias a Dios bienvenido gracias a Dios que estaba todo en blanco Miru le presento hicieron match desde el día uno pero a qué voy con esta ilustración que cuando uno está apasionado no mide tiempo no mide esfuerzo no mide dinero no mide razón no tiene sentido viajar seis horas a Córdoba venir doce horas hasta acá y volver a ir cuatro horas a Córdoba y volver a viajar seis horas a Buenos Aires aparentemente no tiene sentido pero la pasión convierte todo sacrificio en un privilegio y lo que nos falta en nuestra generación no es conocimiento no nos faltan cultos bonitos no nos faltan canciones hermosas no nos faltan oraciones poderosas nos falta pasión porque a la hora de los bifes somos todos veganos oh cuente conmigo apóstoma necesito que vayamos a tal lado o que hagamos tal cosa ay justo ese día tengo un turno y usted sabe lo complicado que conseguí turno lo que se pierde allí no es que las cosas se hagan porque se terminarán haciendo Dios siempre se provee la pregunta es ¿cuánto se pierde en tiempo si no hay pasión? obediencia demanda fervor obediencia demanda pasión no se puede ser obediente y no ser inflamable algo tiene que quemar en nuestro corazón ¿cuál es la razón por la que nos levantamos todas las mañanas pastores? ¿cuál es la razón por la que predicamos todos los domingos? otra vez tengo que predicar encima al mismo grupo de cabezones que no me dice todo sí después hace todo ¿cuál es el combustible? docente cuando te levantas a la mañana para ir al colegio otra vez me toca este grupo abogado médico cualquiera sea tu profesión ¿qué es lo que te impulsa? ¿qué es lo que te hace arder? ¿qué es lo que te hace llorar? ¿por qué lloramos como hijos de Dios? ay ¿qué te lo sabes lo que a mí me hicieron? y si ese es tu nivel de lloro ese es tu nivel de pasión ¿qué te conmueve? si no miramos lo que está pasando en lugares como Medio Oriente y no lloramos algo no está bien y no estoy haciéndote un culto a la lágrima no es que quiero que termines llorando esta noche esta mañana lo que te quiero plantear es qué es lo que nos mueve porque es la pasión lo que nos hace inflamables nosotros somos parte de una generación donde nos quedábamos hasta la hora que sea con tal de que Dios nos hablara íbamos a donde haya que ir no dormíamos nos quedábamos íbamos a estudiar yo iba a la secundaria trasnochado porque habíamos ido a una vigilia para ver si Dios nos hablaba no, no, no la idea no era no, era es algo que nace de aquí y la pasión no se puede fingir o está o no está o está o no está o somos apasionados o no somos apasionados ¿dónde se mide eso pastor? en nuestros niveles de obediencia no he conocido al sol de hoy una persona obediente a Dios que no sea apasionada vos escuchabas una persona apasionada y sentís que te podés comer el mundo vos escuchás hablar a una persona que llora que vive respira por sueños por naciones y vos creés que podés terminar conquistándolo todo porque la pasión es contagiosa cierro aquí porque quiero orar esta mañana que el Señor encienda en nosotros su pasión ¿saben? para Dios mire lo que le voy a decir para Dios para Dios su propósito no se compromete con nada ni con nadie Dios le dijo a Elí tu sacerdocio será firme para siempre pero cuando Elí se desvió no tuvo problema moverle la sillita a Saúl le dijo tu reinado será para siempre pero entonces al final Dios miente Dios no miente no compromete su propósito por gente desobediente estamos en una oportunidad coyuntural en nuestros días estamos en una oportunidad coyuntural en nuestra vida seremos gente hollada o seremos gente obediente seremos gente pisoteada que viviremos toda la vida pisoteado por las situaciones por las circunstancias por la economía siempre nos faltará cinco para el peso siempre estaremos viendo si lo logramos si podemos o seremos gente que verdaderamente está dispuesta a obedecerlo a Dios sin cuestionamiento o lo interesante es que obedecer a Dios nunca es cómodo Abraham voy a hacer de ti una nación grande amén Señor si pero tienes que dejar tienes que dejar tu tierra tienes que dejar tu parentela tienes que dejar la casa de tu padre tienes que dejar que en el 615 te daré un hijo y Abraham espera 25 años y nace el hijo y el muchacho crece y él le dice Abraham viste tu hijo si señor ahí está está jugando con el muchacho bueno quiero que me lo entregues no señor pero esto solo no quiero que lo mates are you talking to me si quiero que lo mates los que somos padres podemos imaginar lo que significa algo como eso cualquiera encontraría un justificativo no señor ya me dio lo que me dijo él es mi pasaporte al futuro no señor pedile a otro y ahí va Abraham y para mí esto es muy personal no hay peor tortura que el camino al monte Moriá dure tres días porque para nosotros es una historia y fueron caminos de tres días pero sabes lo que es camino de tres días con tu hijo en la mano sabiendo que no vas a volver caminar con tu hijo de la mano y Dios diciéndote te quedan dos días disfrutalo no es solamente imaginación mía nada más pero como habrán sido los diálogos de Abraham y de Isaac en ese camino tres días sabemos que Isaac no sabía nada del sacrificio porque cuando llega dice ¿y dónde está el animal para el sacrificio? no se había dado cuenta que era él y Abraham levanta el cuchillo cuando Abraham levanta el cuchillo el ángel del Señor le dice no lo hagas increíble porque si Abraham lo mataba no podía decir que lo hizo en desobediencia porque fue el mismo Dios que le dijo matalo ¿qué significa no ser intermitente? significa que lo que Dios me dijo hace tres días hoy puede ser perfeccionado y que si mi nivel de intermitencia es alto puedo matar lo que Dios no quiere que mate eh Dios pensemos es historia contrapáctica no pasó pero si Abraham lo hubiese matado no pudiera haber dicho fue el diablo tampoco podría haber dicho fue la mujer que me diste porque fue Dios el que pidió que lo mate pero obediencia a Dios amados hermanos no es tres días y tres días no obediencia a Dios es todo el tiempo ahora sé independientemente de todo vas a obedecer wow ¿qué nivel de obediencia demanda Dios en una estación de avance? y quiero decirte algo porque si no te mentiría a veces ese nivel de obediencia te va a doler aquel que no deja casa no deja padre no deja madre aquel que no deja todo por causa de seguirme no es digno de mí wow oh hermano pero aun cuando cantamos que mi vida es suya que nada me atrapa que nada me tiene la verdad es que todavía estamos muy apegados que si tenemos nuestro humor es uno y si no tenemos nuestro humor es otro que si Dios no pide A nuestro humor cambia y si no pide B cambia todavía estamos demasiado apegados porque nuestros niveles de obediencia no han sido elevados pero ¿sabe cuál es el diagnóstico más fuerte que todavía no estamos lo suficientemente apasionados por Dios para darlo todo todavía siempre consideramos algo de mí que guardo por si las dudas y si esto no funciona Elías le dice Eliseo quédate ¿a dónde? si ya quemé todo ya había quemado la junta de huellos ya no tenía nada se despierte en nosotros una generación que la revelación de él sea tan grande ¿a qué compararé al reino si no un mercader que encontró una perla de gran precio va y vende todo lo que tiene para comprarlo ¿cómo? no vamos a darlo todo ¿acaso Dios no es digno de nuestra todo? me temo que nuestra comodidad revelacional y nuestra comodidad doctrinal y nuestra comodidad de canciones y nuestra comodidad litúrgica y nuestra comodidad occidental nos deje en un lugar donde solo rinda lo que yo quiera rendir donde solo rinda lo que a mí me parece donde solo le dé a Dios lo que yo creo que Dios quiere no todo lo que él espera nunca será cómodo este evangelio esta causa esta causa esta palabra causa guardé esto para el final porque lo senté muy fuerte hará que algunos por esta causa conquisten reinos y esta misma causa hará que otros por esta misma causa mueran muertos por 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 esta algunos por esta causa tomarán ciudades y otros por esta misma causa morirán muertos por leones algunos por esta misma causa conquistarán ciudades otros por esta misma causa recibirán a sus muertos como por resurrección y que si no volvemos la pregunta es acaso Dios no es digno de recibirlo todo y que si en este avance muchos nos toca despedir familiares y que si por causa de la obra y por causa de la propagación del evangelio nos cuesta decirle adiós a relaciones y que si muchos noviazgos se tienen que terminar y que si muchas amistades se tienen que cortar y que si muchas empresas que nacieron en la carne se tienen que cerrar acaso Dios no es oh pero cuando mi estatus importa oh pero y el que dirá oh pero y el entonces de que vamos a vivir no señores eso es en una causa eso es un asunto resuelto lo primero que Jesús dice Mateo capítulo 6 muchachos esto tiene que ser claro no se preocupen y de que van a comer y de como van a vestir porque si miren las aves del cielo y miren los lirios del campo si Dios no cuida de ellos como si Dios cuida de ellos como no cuidará de Dios no siempre te dará y me dará lo que queremos y el problema está que a veces creemos que lo merecemos oh es que yo le di toda mi vida al Señor me merezco no usted y yo no merecíamos nada más que la muerte y Dios en su rica gracia y en su eterna misericordia nos amó dándonos vida acaso él no es digno de que le devolvamos lo que él nos dio y él no me dio un auto él no me dio una casa él me dio a su propio hijo yo lo sé y me duele decirlo lo que representa y por lo que significa pero yo sé que mis hijos no son míos y cuando Amelie nació Dios nos dijo ella serviría en Asia y nos dijo que probablemente sea martirizada saben lo que es criar a alguien sabiendo que probablemente muera por la causa del evangelio pero este evangelio este evangelio no es cómodo y cada día que oro por Amelie sé sé y cada día que pasa tengo la certeza junto con su madre que un día la enviaremos y no sabremos si volverá Dios es digno de recibirlo considero que es lo mejor de mí el otro día le dije a miro si estuviera abierta la frontera me gustaría ir a Israel además el año que viene vamos a ir a Pakistán y nos vamos a meter en Urbequistán con la frontera y ahora en noviembre voy a estar en Croacia para cerrar con un pastor de Irán un viaje a la frontera turco-iraní y tocará despedirnos de los nuestros como si no fuésemos a volver la pregunta es si acaso Dios no es ticto obediencia a Dios no es cuestionable en una generación que quiere ser sal de la tierra porque si no hermanos es un mensaje bonito es una frase bonita es una materia bonito es un eslogan bonito pero no se traduce nuestra manera de vivir que Dios te incomode que Dios te incomode y sé que no es una palabra profética que motiva pero espero que anime tu espíritu hay esperanza para nuestra generación si Dios se encuentra en nuestros días gente obediente si Dios se encuentra en nuestros días gente dispuesta a dar todo gente dispuesta a dar todo utile su rostro allí donde está por favor porque esta causa esta causa no es broma tenemos que dejar de tomar a Dios como decía mi abuela a la chacota no son los momentos coyunturales cual elías y los profetas de Baal señores si Dios es Dios sírvale si Baal es Dios es sírvale pero por favor deja de claudicar entre dos pensamientos conozco las sensaciones de esta mañana esta mañana son esos altares donde se juegan destinos estas son las mañanas donde nacen llamados estas son las mañanas donde nacen ministerios estas son las mañanas donde se entrega todo estas son las mañanas de joven rico ve y vende todo lo que tienes estas son las mañanas de hechos cuatro y todo lo que todo lo que tenían lo traían a los pies de los apóstoles para que se repartiera conforme haya necesidad estas son las mañanas que le dan sentido a nuestras vidas vivo por algo más grande que por mí mismo vivo por algo más grande que por mi propia familia vivo por algo más grande que por mi propio bienestar vivo por algo más grande decidí desde hace un par de años dejar de tener una razón para vivir y comencé a tener una razón para morir si el evangelio si el evangelio si Dios no es digno de mi muerte en todas las áreas de mi vida entonces no es el evangelio señor encuentra en esta mañana ancianos adultos matrimonio jóvenes adolescentes niños dispuestos dispuestos a todo por tu causa dispuestos a renunciar a reputación a bienestar a comodidad a fama a buen pasar dispuesto a renunciar a vacaciones a cambiar el auto a cambiar la casa dispuesto a entregar a tus hijos a decir señor tú me los diste pero no son tuyos herencia de Jehová son los hijos no son mi herencia son tuyos serios y desde el vientre están consagrados a ti y hoy puede estar apartado hoy puede estar apartada pero es tuyo es tuya abdico al derecho de gobernar su vida son tuyos señor son tuyos son tuyos son tuyos y son tuyos Gracias por ver el video.